Yo soy Blas El Blas está de vuelta Pero pues yo nunca me fui, ¿no? Ahora sí El Blas está en la casa Todo el día Súbele a la base que no tengo maquillaje Entro, como si nada ya no me concentro Pero cuando apunto yo les doy justo en el centro Las niñas me dicen que como las enloquezco Y los que me escuchan que soy un vago pa' esto Esperabas más de mí, mala mía Yo también lo hacía, pero ni en la sombra se confía Una vez me dije que un día iba a lograrlo Y ya ves, hoy estoy vivo para contarlo Porque la satisfacción y el éxito no son medibles Porque no es su magnitud quien los hace increíbles Porque no importa cuántas veces tengas que intentarlo Si no disfrutas del camino, el final no es pa' tanto Los míos saben que soy firme aunque muchos se tuerzan Alerico a esas personas que todo lo inventan Todo lo quieren saber, todo lo quieren contar Mientras que en mi cabeza yo no dejo de rimar Sigo más motivado que nunca en la vida Ya tengo el secreto, ya yo encontré la medida Pa' hacer de mis versos un tierno y dulce unicornio Que quiere darles amor a los que solo expulsan odio Los que me quieren arrebatar las ganas Se hacían pasar por panas, pero ya me los conozco Nunca fueron capaces de darme la cara Lo que les faltaba a mí me sobra, lo reconozco A las cosas por su nombre Cada quien lo que se merece tiene Y sabe también pa' dónde Tiene que coger, no importa si estaba a merced Del tiempo, lo que les dé la gana de escoger Las personas cambian, eso es ley de vida Mi personalidad es como una bala perdida Cuando crees que estoy bien en verdad soy fatal Y cuando quiero llorar pues no estoy ni tan mal Mírame a los ojos, dime que somos felices Que la vida se pasa mientras sanas cicatrices Si te das cuenta a tiempo mejor no la desperdicies Y empiezas a hacer las cosas sin importar lo que dicen El problema de muchos es que piensan más en los demás Que en lo que ellos quieren en realidad El problema de otros es que no sabemos escuchar Y a veces perdemos la oportunidad Pero yo soy así, lo siento por mis errores Al fin y al cabo esto nos hace un poco mejores Dijeron que me presentara, que hablara de mí Este álbum es pa' ustedes, en esto me resumí Un poco de mi vida que no es nada interesante La forma de contarlo es lo que la hace brillante Cuando dijeron que me iba a quitarse aquí más firme Cuando dijeron que no iba a pegarse cansaron de oírme Cansado de enseñarle a rapear a esos advenedizos Loco porque escuchen lo que tengo, es como un hechizo De la que me embrujó me dijo que era un don Pero no puedo parar de hacerlos, una maldición Yo contento, voy a seguir haciendo esto Hasta que la gente me olvide y ya me den por muerto Mientras ando yo sigo dándoles por donde más duele Metiendo el dedo en la llaga hasta que me quemen Ellos van a creer que es pura casualidad Hay que tener suerte pero no le eche gana y verán No es como una lotería, la gente a veces confía Pero yo aprovecho y cada vez más me vulían Ya no soy ese diamante en bruto Esos raperitos se van a quedar de luto Mientras yo me luzco y juego con las letras como quiero En esta vuelta siento que soy el pionero